Buenos días, buenos días, qué bello día, qué bello hermoso día chicas, ay yo no sé si ustedes me están viendo, si yo lo estoy viendo, la pena me acabo de despertar, voy a aprovechar que hoy está como soleado, está bien bonito, ven papi, Mike, ven, ven con mami aquí, voy a aprovechar, como estaba diciendo, voy a ponerle una bolsa que compré ahí, una bolsa que compré para echarle, es grama, pero se le echa, para echarle aquí, ay Dios mío, ha hecho uno viento, mire, mire toda la basura que ha caído en la jardina, aquí, vamos a quitar todas esas cositas, miren, es que aquí hay mucho reguero, algo que me van a encontrar, se ha sacado de todo, bueno, lo que le estaba diciendo, que la grama es que la voy a tirar por aquí arriba, así, por ahí arriba, voy a hacer eso ahora, ya puse mi hueito para desayunar, eh, todavía no me ha terminado, tenemos que hacer otras cositas más, déjame ver cómo va la matita de limón, vamos a ver cómo va la matita de limón, miren cómo va, bueno, pues es que tenga yo una matita de limón enana, no puede, no importa, y que eche limoncitos chiquitos, si se me da ahí en el taro, vamos a ver qué tal, venga papi, déjame meter a Jareyamax, y que ya está, vamos a ver qué tal, Y ya está. Y para empezar, la funda de almohada le quité la funda de almohada a las almohadas para ponerla a lavar, puse lo para lavar ahora. Bueno, ya ustedes me vieron hace ratito, pero puse más lo para lavar también. Y voy a poner una pestañita para que no se estime tan apagada. Voy, chicas, me voy a meter, no sé si ya le dije, me voy a meter a la historia ya y voy a sacar todas las bolsas por fin. Hoy voy a hacer eso para sacar todas esas bolsas. Saben que lo que pasa es que todo es un problema, todo es un lío. Por eso muchas veces, muchas chicas me dicen, ¿cuándo que tú vas a terminar con tanto? Es que es un lío. Tú quites el reguero de aquí, lo tienes que poner allí. Obviamente no lo va a dejar, lo va a tirar a la calle. Entonces, ¿qué pasa? En el estado están todas esas bolsas negras, ¿verdad? Yo las voy a sacar ahora y voy a hacer cajas. Mira dónde están las cajas aquí, cerradas. La voy a abrir y voy a hacer cajas para mandarlas a mi país. Tengo muchas cosas hay que mandar. No sé qué pasa, chicas. ¿Qué hay? Perdón. Yo voy a preparar cajas, cajas para vender y cajas para regalar también. Hay cosas que yo le pongo en Postman y si no las venden Postman, también la mando a vender a mi país. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, porque también no todo se puede regalar. La gente uno le regala y le regala y nadie te dice un gracias ni siquiera. Aunque uno no lo hace con ese sentido, pero bueno. Yo no espero que nadie me agradezca, pero wow. Hay gente que encima tú le regalas y además te llaman para estar pidiéndote. Entonces, conchole, yo dije, no, yo voy a hacer ahora algún par de cajas para venderlas también. Por lo menos para sacarle algo y sacarle, por ejemplo, espérenme que yo creo que por ahí está Raymax. Efectivamente, ahí está Raymax en la puerta tocando. Por ahí, no está en la camita. Pues sí, este. Ya no sé ni a dónde quedé. Bueno, pues sí, en eso de la venta. Bueno, voy a preparar cajas para mandar. Bueno, lo que le estaba diciendo también es que a veces lo que pasa es que es un lío porque yo voy a sacar todo eso que tiene en la store. Pero el problema es que ahora voy a tener cajas en la sala hasta que me la vengan a recoger. ¿Entienden? Entonces ahí es un lío. Porque ahora la sala va a haber muchas cosas. Aunque la sala yo no lo he terminado de arreglar, chicas. Yo voy a hacer unas cosas bien bonitas en la sala. O sea, yo le dije, la sala no está acomodada como va. La cocina tampoco. Bueno, la cocina es decir, lo que pasa es que en la cocina está la caja que tengo ahí del divino niño Jesús, que tengo que acomodarlo. Pero, miren, esta pestaña, qué bonita. Esa es zona que me voy a poner. Miren qué linda. También es flecocitas. Yo no sé por qué esta se puso como que tan larga. Como aquí, como más en el medio. No, lo que pasa es que son así, pero como se juntaron, como esta parte está de aquí. Como que más larguita. Para mí me gusta porque son flecocitas. Yo creo que me pegó la otra. Aquí, miren, la calda está. Siempre ese problema. Bueno, déjame arreglarme un poquito aquí. Me voy a recoger mejor mi colita. Le tocame un poquito mi carita para sentirme más a gusto. Poniéndome bella, digo, poniéndome a limpiar. Miren, chicas, quería mostrarles. Oh, miren, ya me puse las pestañas. Me puse la pestañita. Y ya lo que hice fue que me arreglé un poquito. Me pinté mi cejita. Yo me la pinto así como que súper natural, miren. ¿Ven? Y ya, me recogí una cola. No me puse nada de acetito ni spray porque no quiero, no quiero, quiero que se mantenga así suelto el cabello. O no me lo pegué. Igual nada más lo que voy a limpiar. Nada más eso es lo que voy a hacer. Y, bueno, lo que quiera mostrarles es esto. Miren, chicas. Quiero mostrarles esta tinta. Miren qué chula. Este es de Benefit. La consiguen en Sephora. Entonces, esto, lo que yo hago es que me pongo la tintita. Se seca y dura bastante. Y te da como color en los labios. Mis labios suelen resecarse mucho. Y cuando se reseca mucho, entonces se ponen como que blanco. No, no, a mí no me ponen como que blanco o blanco, sino como de colorido. Pero esto me ayuda mucho. Yo me lo pongo y dejo los labios que se sequen. Y luego, yo lo que hago, chicas, es que me lo hidrato. Miren, con uno así. O con otro que tengo por el que me mando a una tienda que lo estoy amando, que me encanta. Me encanta. Muchas, muchas. Ya lo compartí el otro día. No se lo muestro el otro porque no lo tengo aquí cerquita. Miren, con la amiga va agarrando. Miren, ahí está se acercando y agarrando como un colorcito natural. Miren, chicas, esta es la grama que le digo que le voy a poner. Esta me la recomendó un chico bien nice en Home Depot. Cada vez que voy, me anda muy apurado ayudándome en todo. Miren, este, bien chévere ahí. Solo me dijo que es bueno que, como el vio que yo compré esto, que es bueno que compré esta grama y que se la tire por encima porque dice así, no se me seca, no se me van secando. Como ven, ya aquí como que esta parte está agarrando un poquito de color diferente. Por ejemplo, ya se ve más verde. Miren, miren todo eso. Todo eso lo trae el viento. Ay, Dios mío. Bueno, más tarde que baja un poquito el sol, voy a... Voy a ponerle... Voy a ponerme a recoger un poquito todo esto acá. Y quiero también... Oh, también compré una bolsa de abono. Una bolsa de abono, no, sino como varias bolsas. Mira, les voy a mostrar estas bolsas. También él me dijo que son muy buenas. Bueno, se la pone a toda la mata. Compré varias bolsas. Y uno se la pone. Y eso es para que la mata pongan bonita. Como recién sembré los pinitos, para que se me pongan bien bonitos, lo voy a poner... En vez de ponerle tierra, lo voy a poner de estas. Eso es lo que voy a estar haciendo. Ay, me está volviendo a verlo. Ay, me está volviendo a verlo. Bueno, ya le he hecho la grama, las semillas, las semillas. Yo creo que yo ni le dije que era semilla. Yo digo la grama, por eso. Semilla de grama. Viene con abono y todo. Entonces, yo me compré el otro día este aparatito para poner la manguera. Y me compré una manguera también. Más larga porque la que tenía en la casa es muy pequeñita. Esa negrita. No alcanza mucho. Entonces, me compré esa. Y la voy a poner ahora. También compré este. Yo le digo pichuete. Yo no sé cómo le dicen a este. Yo siempre... Yo no sé si yo me he inventado ese nombre. Pero yo le digo pichuete a este. Como ustedes le dicen. Lo compré porque es bueno para ponerle como diferente graduación al agua. Para mojar la grama, mojar las matitas, echarle agua al patio. Aunque para comprar, para lavar el patio de concreto. Nosotros compramos ya una máquina. Una máquina de esa como que de presión. Especial para el patio. Y esa todavía está allá adentro de la casa. Todavía no la hemos abierto. No la hemos entrenado. Oh, creo que no la había mostrado. Miren cómo quedó el cemento ya que echaron. Ven, ya está seco completamente. Y creo que la mostré. Miren. Viene todo eso. De ella. Y viene por acá. Todo, todo, todo. Para que se vea limpio, bonito. Y vamos a poner un piso bien bonito también. Miren qué chévere. Ya cuando nos viene de esa puerta. Había acá atrás también. Todo va a estar súper limpio. Qué emoción. Cuando pongan el techo también así. Poder poner el refri. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner también el asado de carne aquí adentro también. Así que si está lloviendo. Y queremos hacer un compartir. Va a estar chulo. Porque no lo vamos a mojar. Así que ya ustedes saben. Así va la cosa. Este loco ya que esté completamente el patio limpio. Pero bueno. Ahí vamos. Yo me desespero. Aunque ustedes no quieran que me dicen. Ay cuando todo termina. Si ustedes supieran. Si ustedes realmente supieran. Como yo me desespero chicas. Yo me desespero mucho muñecas. La verdad. No soy muy desesperada. Yo quiero como que todo muy rápido. Así son. Bueno. Saben qué. Yo iba a enrollar la manguera. Esta la iba a enrollar. Ahí en la vaina esa que compré. Pero. Que compramos. Pero. Está como un poquito pesado eso. Esa manguera está pesada. Y para enrollarla iba a durar mucho rato. No quiero. No quiero. Perder mucho tiempo acá atrás. Porque me quiero empezar a sacar la bolsa. De ahí del store. O sea. Lo que voy a hacer es que la voy a usar. Por lo menos ahora. Para echarle agua ahí. A esa grama que puse ahí. Y bueno. Me puso que la enrollé. Cuando él venga. O. O mañana. No sé. Cuando empecemos aquí a joder en el patio. Porque él está trabajando. Así que. Hey. ¿Qué hace aquí? Bien. Que salió Rey ahí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porque él no me hace verlo. ¡No! ¡Champo! ¡No! No, no, no. No, no, no. Este picante está delicioso que lo hizo el esposo de la mamá de Brian. Y bueno, este es un poquito de carne que quedó de la que hizo Brian anoche. Esa es la jalita que yo cociné. Conquita la cuchara para sacar el picante. Y mi tenidor para comer. Pues sí, esto lo hizo Brian. Esto lo hice yo. Y eso lo hizo. Todo hicimos un poquito de algo. Voy a comer porque ya la verdad que chicas que me agarró el hambre. Y me voy a poner ya. Ya saqué dos bolsas. La tengo allá afuera. Solo tengo que mandarla a meter para que Brian me la entre para acá adentro. Y bueno. Buen provecho si están comiendo. Voy a comer. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pueden creer, chicas, que... ¡Wow! Yo no sabía que yo tenía tantas cosas acumuladas. Espérenme, que lo voy a mostrar, miren. Tengo que mandar una estufa, que tengo también en el store, miren. Miren todas las bolsas que hay ahí. Ya cerré la store. La estufa está ahí. Otras cosas que están ahí, tengo que mandar las cosas grandes. Esta estufa para mi apartamento nuevo, mi casita de muñeca. Miren, estas luces las voy a llevar a guardar para la store esa. Estas quedaron nuevas, me quedaron dos cajas nuevas. ¡Hola, papi! ¿Quién estaba comiendo helado con mamá? ¿Quién estaba comiendo heladito? Y miren, estas cosas que están aquí, pero es de papi. Estas cosas que están aquí, vean, hay un saco de arroz, otro saco de arroz. Y esto que está aquí es arroz de dieta también. Pero, miren, aquí a bajar para el hombre. Todo eso como está, miren. Ahí, ahí yo creo que hay dos sacos más o tres sacos de arroz también. Eso es para regalar, eso no es para mis chicas. Eso lo tengo yo, uff, desde hace rato que lo tengo ahí. Esa bolsa también la tengo que subir también, porque suena para arriba. Entonces, ya saben. Lo único que voy a dejar ahí, aquí a bajar, va a ser la herramienta. Las herramientas que utilizo, porque no las quiero llevar a la historia, por si acaso, no quiero acostumbrarme a tenerla allá, porque a veces para la nieve, que si nieve luego para uno salir es difícil, uno necesita cualquier cosa. Aquí hay un coche también por esa esquina, que también lo voy a sacar. Para allá que quede completamente limpio esta área aquí. Entonces, lo que estoy pensando es que yo creo que hoy no voy a poder terminar. No porque me floje ni nada, sino chica, porque ya es hasta ahora que es. Y tengo que sí o sí, le voy a editar un video ahora mismo para subirlo hoy. Entonces, si me pongo a eso, pues no voy a lograr subir el video. Lo que pienso es que mañana tempranito, de una vez, ya por lo menos saqué todas las cosas de la historia. ¿Sabes por qué me duró mucho, chicas? Porque quedaron bolsas atrapadas en la parte de atrás. Entonces, por eso fue que duré mucho, porque tuvimos que sacar cosas de la parte de adelante para entonces y luego volverla a meter, porque se sacaron las bolsas. Y dice, se ha tomado mucho tiempo. No se lo he grabado, pero sí no hemos tomado mucho tiempo en eso. En fin, este, ya mañana sí, mañana sí, me voy a poner arreglar todas esas cajas. La verdad es que tengo que tomar mucho tiempo porque, mira, voy a mandar cajas que son mías. Mías, mías. Cajas para regalar y cajas para vender de venta. Entonces, son, tengo que como que estar súper tranquila solamente enfogada en eso. Entonces, luego me puse a limpiar en la cocina, me puse a hacer otras cosas también. Ustedes saben que si uno va a hacer como que algo que se toma mucho tiempo, uno tiene que enfocarse solamente en eso. Entonces, es un poquito difícil cuando tú estás haciendo varias cosas. Pero bueno, vamos a subir todo esto, por lo menos ya para que quede despejado y todo chévere así. ¿Qué hacer ahí? Yo estaba buscando a ver que se me había perdido. Chicas, yo estoy por aquí, miren, nos vamos a traer. Estoy preparando algo de cenar. O sea, no algo de cenar, no. Ya de algo para mi esposo, porque iba a llevar para el trabajo. Y le estoy preparando algo, hay unas croquetas. Son unas croquetas que ya estaban listas y se las estoy poniendo aquí. Ese sonido que ustedes están escuchando. Yo estoy todavía con una chica. Yo me puse, ya le edité videos, le subí videos. Le estuve compartiendo algunos links también por Instagram. Estaba aquí en la mesa poniéndome en orden también con una agenda también para lo que vienen siendo cosas de la semana. Cosas que no se me olviden. Bueno, en fin, la cocina está limpia completamente, gracias a Dios. Saqué también esto, son unas codornil, que las voy a poner a desfrizar. Esta es para hacerla mañana, miren. Miren qué linda. Dos codornil son pequeñas, pero está suficiente para nosotros. Yo preparo suficiente, voy a preparar mucho vegetal en la mañana o ensalada para comer con eso. Eso va a ser la comida. Entonces mañana sí me voy a poner a hacer todas esas cajas. Vamos a ver, mañana ustedes van a ver cuántas cajas será que me va a hacer con todo lo que tengo ahí. A ver cuántas, cuántas cajas serán. Ojalá que no sean tantas porque también eso cuesta, chicas. Cuesta mandar todas esas cajas. No es tan barato tampoco. A ver si ponen un especial de tres cajas por 150, pero no es siempre que ponen ese especial. Algunas chicas me estaban preguntando, parece que lleven acá en New York, no sé. ¿Qué cuánto? Voy a tratar de poner así, aunque abarquen reguero. Porque miren, aquí por ejemplo, esas son cajas que estuve moviendo, las que estuve subiendo del área de lavado, las estuve poniendo ahí. Ya terminé descansada y Brian salió también. Como yo no puedo hacer mucha fuerza, están ahí para sacar la mañana para afuera. Lo voy a tratar de alejarme un poquito más porque a veces muchos de ustedes me dicen que yo acerco. Yo acerco es porque tengo problemas de la vista, pero voy a tratar de pentearme una cabeza y alejarle un poquito y enfocarle un poquito más. Bueno, les decía que yo antes mandaba por una agencia porque yo vivía en otro lugar. Pero ahora, cuando nos mudamos aquí, yo no he mandado caja. Después que me he mudado aquí, no. Entonces, Brian sí mandó una caja, pero se tardó a comparado con donde yo mandaba. Por ejemplo, donde yo mandaba antes, ahí me tardaban dos semanas solamente para llegar a mi país. Ahora, ahí se tardó un mes, una sola caja. Mientras que yo mandaba cuatro, cinco, seis cajas y llegaban bien rápido. En dos semanas de una vez ya entregaban todo. En fin, entonces, pues este... Bueno, ya ustedes verán mañana. Quería decir, algunos me dijeron también que esto que lo quitará porque se veía mejor. Sí, yo también quiero que me quiten esto. Lo que pasa es que me dijo que me trabaja electricidad y plomería está de vacaciones ahora. Pero como me vienen a hacer uno trabajar ahí atrás y van a también trabajar algo también. Ni siquiera sabe trabajar eso. Voy a decirle a ver si me puede sacar eso bien. Déjenme mostrarle un poquito de un pronto lo que viene siendo la croqueta para que te vean. Lo voy a hacer esto. Él se lleva comida y cena. Entonces, le voy a preparárselo. Ahora, la estoy preparando. Y bueno, miren, esas son las croquetas. Estas croquetas son de... Quiero quitarle el papelito un poquito a un lado. Son croquetas de masa de cangrejo. Yo le pongo 20 minutos de un lado. 20 minutos. Y luego, ya cuando se cocina de ese lado, entonces le pongo 10 o 12 minutos. Las uñas se me han vuelto un desastre, chica, por lo de la jardinera y eso. Pero no me la voy a arreglar por ahora. Miren, eso se me quebró bien fea. Miren, está como está. Se me quebró súper fea. Estas son las uñas mías. Miren cómo tengo todo cochino aquí, miren. Eso de estar sacando las cosas de la nevera. Y me había dado cuenta. Pero bueno, este... Se me entró como comida aquí, miren. Ok. Les decía, miren. Estas son mis uñas. Son mis uñas. Por eso se ven bien amaría porque las uñas naturales son así de amarillas. Mira, mías son fuertes. Pero yo me pongo solamente un poquito de acrílico. Pero estuvo fundiendo tanto ahí que se me dañaron todas. O sea, voy a aguantar un poco porque todavía necesitamos hacer más cosas ahí. Si me la arreglo, voy y me la retoco otra vez. Me voy a retirar este acrílico ya y que me ponga nuevo. Aquí voy a tener que ponerme una uña hasta que me crezca. Y dejármela a las mías otra vez. Entonces, pues, eso es. Y bueno, chicos, ya las voy a dejar. Venga, Pablo. Miren cómo está mi cosito. Ay, miren. Ay, Dios mío. Qué fuerte, pero no, mamá. Vamos, para que hagan pipí. Max, miren, Max, dónde está. Miren aquí. Vamos, Max. Que mamá va a arreglar el mueble ahora y usted va a hacer pipí. Vamos a acostarlo ya. Ya lo voy a acostar. Así que hablamos mañana, chicas. Voy a terminar de hacer la cena, la comida. Para que mi esposo lleve. Se lo pongo en algo plástico. Se lleva a su trabajo. Y ya me voy a quitar todo esto. Me voy a lavar mi carita. Me voy a dar un bañito así rapidito y ponerme una pijamita. Y ya dormí. Así que las veo mañana. Me voy a dar un bañito así rapidito y ponerme una pijamita.